Ahí está, ¿no? Bueno, pero, a ver, seguimos nuestra recorrida. A la izquierda, Concepto Muebles, línea de muebles italiana. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, han hecho una ambientación que la arquitecta Rotetta los ha asesorado y han ambientado como si fuera un loft. Van a tener un sector de comedor allí preparados, de estar, de dormitorio. Creo que faltaría solo un amoblamiento integral que los vincula a todos, pero cada uno de los espacios está presentado. Mirá, mirá qué amoblamiento. Fantástico. Línea italiana de amoblamiento. Míralo, dale. Míralo, dale. Míralo, dale.